Así es, Marco se puso nervioso y no podrás creer lo que dijo de Juli. Hey aquí, Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Obviamente te pido, por favor, solo te cuesta dos segundos darle like al video porque se termina esta hermosa historia, pero obviamente no es el final porque ahora toca los hermanitos fuera de la casa de Gran Hermano. Así es, obviamente ahora tienen que salir todos a dar explicaciones de lo que hicieron dentro de la casa, así como les tocó a todos los hermanitos del programa Gran Hermano 2022-2023 Argentina. Lo más cuestionado, obviamente, a los finalistas Juli y Marcos fue Marculli, por supuesto. La relación, supuesta relación entre Marcos y Juli y todo lo que llevaba afuera, obviamente. La gente enloqueció, le dijeron a Marcos de todo, que Marculli había sido tendencia global, tendencia en Argentina en Twitter. La gente pedía gritos de esa pareja, obviamente. Hubieron bastantes declaraciones muy polémicas y dicen que se contradicen, pero algo específico mencionó Marcos, que me llamó la atención, y obviamente lo tiene solo aquí en el programa de Cortar por los Sando, donde dijo explícitamente que, obviamente, Juli está con el novio actualmente, hasta donde sabe y no sabe, lo cito, no sabe cómo seguirá eso, refiriéndose a la relación de, obviamente, Juli, su compañera, y su novio, Luca. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá enterado Juli? Ya les dieron los celulares, al parecer. Vamos a ver en los siguientes videos, acá les dejo un pedacito de programa que recopilé cuando le preguntaron a Marcos lo de Juli en el programa en Telefe, por supuesto. Así que sí. Y también es un lindo ejemplo de que puede haber una mirada. ¿Qué pasa, Gobi? No todo es sexualizado. Yo, Marquito, te quería preguntar y quería llevarte a la primera semana de Gran Hermano con el tema de los monitos, porque fuiste él el que se peleó, digamos, con los monitos, los monitos te atacaban a vos. ¿Qué sentías? Te recomiendo que te suscribas, obviamente, porque si no te perderás de los mejores momentos fuera de la casa de Gran Hermano, porque se vienen cosas muy emocionantes y muy interesantes. Así que suscríbete, activa la campanita y comenta. ¿Por qué votaste? ¿Por Nacho o por Marcos? ¡Gracias!